Hoy les quiero mostrar una técnica sencilla para hacer flores para maquillaje artístico o maquillaje infantil vamos a utilizar maquillaje líquido al agua de pintafán blanco, voy a utilizar blanco para que ustedes lo vean mejor y lo voy a hacer en mi antebrazo. Elegí un pincel pluma número 6 y vamos a batirlo un poquito, vamos a dejar que caiga sobre la tapa vamos a impregnar el pincel manteniendo la misma forma del pincel que tiene esta forma de pluma o de pino que nos sirve para hacer lo que hoy les quiero mostrar, vamos a dejarlo acá entonces vamos a apoyar, vamos a hacer una punta y después simplemente apoyo todo el pincel, esto se puede usar para hacer gotas también pero en este caso si las unimos con céntrico, hago flores, apoyo la punta y después simplemente apoyo el pincel, apoyo la punta y apoyo el pincel, podemos agregarle con el cabo del pincel lo vamos a hacerle también son puntitos alrededor una de decoración y con un pincel de estilo liner no veo, si miro a la cámara es una cosa, si miro directo a los productos es otra me quedo un poquito cargado vamos a hacerle se llaman filigramas que en realidad conocido criollamente serían firuletitos vamos a apoyar desde acá vamos a salir y le doy vuelta entonces lo que quiero que vean es como según como apoyan el pincel vamos a hacer una la presión que le hacen al pincel pueden lograr los distintos efectos vamos a sacar una de acá apoyo finito voy apoyando más grueso finito y saco un filigrama más apoyo finito grueso finito y saco un filigrama más yo se los hice en blanco para que sea mejor pero por supuesto que si a esto le vamos poniendo otros colores y los puntitos se los hacemos de otros colores queda mejor entonces con un pincel liner y con un pincel pluma podemos trabajar este es un número el pluma es un número 6 y el liner este creo que era un número 2 ya se me borró el número pero es un liner finito podemos trabajar estas figuras que son fáciles y sirven para hacer coordenitas de flores en nenas o alguna otra decoración y usando obviamente varios colores bueno espero que les haya gustado gracias